Ya no sé si vale la pena, de noche me ama, de día pelea Ya no sé qué quiero con ella, me ahogo cuando subo y baja la marea No soy ningún tonto del montón, ey Dime si quieres jugar, es más divertido si jugamos los dos El amor y el cariño vienen y van, es algo que yo no puedo explicar Pero la llama no se apaga, ninguno de los dos no puede Sabes lo que vamos a hacer, baby yo te quiero comer Desde la cabeza a los pies, cuando hay besando tus pies Uy, parece que está llena con todo ese Gucci Ellas no, pero tú sí, ellas no les viven nada de mí, pero tú sí Solo si lo mereces, porque a veces parece que no A mí no me importa que tú juegues, pero prefiero que juguemos los dos Ya no sé si vale la pena, de noche me ama, de día pelea Ya no sé qué quiero con ella, me ahogo cuando subo y baja la marea No soy ningún tonto del montón, ey Dime si quieres jugar, es más divertido si jugamos los dos El amor y el cariño vienen y van, es algo que yo no puedo explicar Pero la llama no se apaga, ninguno de los dos no puede Tengo una osa de creepy, ey, ella me rula los Philly, ey Y nos ponemos silly, ey, pasándolo como Tiki Taka Como el Barça 2008 Si te tiran, baby, dile que no, no Lo tenemos todo bajo control Bajo control Solo pido que no me traiciones No te daré más decepciones Estoy harto de las discusiones Harto de las discusiones Ya no sé si vale la pena, de noche me ama, de día pelea Ya no sé qué quiero con ella, me ahogo cuando subo y baja la marea No soy ningún tonto del montón, ey Dime si quieres jugar, es más divertido si jugamos los dos Si jugamos los dos, los dos, los dos Golove, el gringo de Madrid Es mucho más divertido si jugamos los dos, ¿no crees? Semi no El gringo de Madrid